Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Lorena Pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Lorena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que nos cuida de viaje Vuela mi morena que se fue el salvaje Vetele coraje, y no te me raje Andaba jodale, que nos vamos pa' la isla espana Santiago, clubes, tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo gana, a jugarme en putas ganas Tu mamá buena y después si tú quieres lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartir De Rolimpín, Morena, tal porque vinimos a Pariseal y nos va a dormir Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Lorena Pasando domingo es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tu te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tu me besas a mi Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco cuando tu me besas a mi Es que me vuelves loco 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 Vamos dale Morena remolcarme en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Y hasta que salga el sol Y hasta que salga el sol bailemos sin pena Ven bailalo Hey contigo yo me sumo Bailalo Dos juntitos y sin rumbo Bailalo 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 Ay ven Que la rumba esta buena Y contigo Lorena Pasando domingo es que me voy yo Pues bailalo Ay ven bailalo Vengosalo Ay ven Gosalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo, es que me voy yo Lulitoons, Mister G, Chris y Ángel Pa' los latinos, pa' los latinos, pa' la República Dominicana Y todas mis latinoamericanas, tú sabes Los MVP, los MVP